Hola, este es un video tutorial sobre salida con formato en Java. Para ello vamos a aplicar la clase Forma, la clase DataForma y la clase NumberForma. La clase Forma es una clase base abstracta para dar formato a la información sensible a la localidad, tales como fecha, mensaje y número. DataForma es una clase abstracta de fecha y hora, que analiza la fecha o el tiempo de una manera independiente del lenguaje. DataForma es la clase abstracta para todos los formatos de números. Esta clase proporciona la interfaz para formatear y analizar los números. También proporciona métodos para determinar el formato según en qué región queramos configurarlo. Para entender mejor estas definiciones vamos a ver unos ejemplos que he preparado previamente. Como vemos en este código sobre Forma, hacemos una instancia de calendario y averiguamos la fecha de hoy con el método calendario.gainstance y lo metemos en la variable fecha actual. Ahora consiste en oforma y estos caracteres y la variable fecha actual configuraremos de una forma u otra que queremos mostrar. Primero vamos a ver para qué son y cómo se utilizan estos caracteres. Podéis ver en el manual de Oracle que tenemos aquí y yo he abierto ya previamente. Vamos a explicar lo más importante y que vamos a utilizar hoy. Este es el código para que se utilizan estos caracteres. Este es el código fuente y vamos a procesar de su ejecución para verlo mejor. Como vemos, creamos la instancia y la metemos en fecha actual. Y ahora consiste en forma, vamos a configurarlo. Como hemos dicho, TI nos da el año en formato de cuatro números. TB nos da el mes en letra. TE nos da el día en número. TA nos da el día en letra. TH nos da la hora. TM nos da los minutos. TS nos da los segundos. También podemos formaterlo en conjunto, escribiendo los caracteres y las variables que queremos configurar. Como vemos, TB nos configura el mes. TE el día en número. Y TI el año. Y separado por esta coma. También podemos formaterar la hora. TL nos da la hora. Separado por dos puntos. TM los minutos. Y TP nos formatea si es AM o PM. En este caso PM. Y las variables que vamos a formatear. También podemos formatear la fecha de esta forma. TD. Y nos lo formatea separado por barra. Ahora vamos a trabajar con números decimales. Y como bien hemos dicho antes, vamos a utilizar F. Para float. Escribiendo sistema en forma. Y la variable pi. Que vale 3,14. La escribimos F. Y nos muestra. 3,14. 15,93. Ahora vamos a formatearlo para que nos muestre solo 3 decimales. Escribimos sistema en forma. 3F. Y la variable. Y nos muestra 3 decimales. Si queremos 4 decimales. Escribimos sistema en forma. 4F. Y la variable. Y como vemos. Nos lo hace con 4 decimales. Ahora vamos a ver. La clase dataforma. Como vemos. Aquí creamos una instancia de date. Y con getDateInstance. Obtenemos una fecha. Nosotros la modificamos. Y vamos a hacer el año 1992. El mes abril. Y el día. Según como queramos configurarlo. Podemos poner. Dataforma. Punto short. Punto medium. Punto long. O punto full. O por defecto. Y nos lo formateará de varias formas. Este es el código fuente. Y vamos a ejecutarlo. Para verlo mejor. Como vemos. En default. Nos lo pone separado por guiones la fecha. Con dataforma. GetDateInstance. Dataforma.short. Separado por barra. Con dataforma.medium. Separado por guiones. Con dataforma.long. Nos lo pone en este formato. Más largo. Y con dataforma.full. Es más largo de todo. Ahora vamos a aplicar la clase. NumberForma. Como vemos. Inicializamos con el método. GetInstance. Vamos a utilizar los métodos. GetInstance. Instance. Para redondear números decimales. GetCuracy. Instance. Para formatear dinero. Y también vamos a utilizar. El local. Para una configuración de regiones diferentes. En este caso. Podemos poner. Locale.french. Para la configuración de Francia. O local.anglish. Para la configuración de Inglaterra. Este es el código fuente. Y vamos a ejecutarlo. Para explicarlo mejor. Por defecto. Mi máquina coge el formato que tiene en ella. Es decir. España. Escribimos números.forma. Y el número que haremos formatear. Y como vemos. Nos coge la configuración de la máquina. Y nos separa. Los números enteros. Por punto. Y los decimales. Por coma. En cambio. Con number.forma. GetInstance. Locale. Punto. English. Nos coge la configuración de Inglaterra. Y. Nos separa los números enteros. Por coma. Y los números decimales. Por punto. Ahora vamos a utilizar. El método. GetInterestInstance. Que como hemos dicho antes. Sirve para redondear números decimales. Con formato por defecto de mi máquina. Número.forma. Y el número. Nos lo formatearía. Y nos lo redondearía. De 6. A 7. Y los números enteros. Separados por punto. Y ahora. Con number.forma. Punto. Que es. InterestInstance. Y. Locale. Punto. French. Nos lo redondearía. Igualmente. El número. Entero. Y con el formato de francia. Ahora. Vamos a utilizar el método. number.forma. Punto. GetCurrencyInstance. Que como hemos dicho antes. Sirve para formatear dinero. Nos coge el formato. De mi máquina. Por defecto. Con number.forma. Punto. GetCurrencyInstance. Y el número. Punto.forma. Y como vemos. Nos lo formatea. En euros. Y los números enteros. Separados por puntos. Y los números decimales. Separados por comas. Ahora. Con. GetCurrencyInstance. Locale.us. Nos configura. Como en Estados Unidos. Y nos coge. Nos lo formatea. En dólares. Y los números enteros. Separados. Por coma. Y los decimales. Por puntos. Esto es todo. Sobre. Salida con formato. Y espero que haya servido. De gran ayuda. Gracias. Gracias.